La verdad que bonito es este momento, estar en casa sobre todo, debutar en casa y bueno, el aliento de la barra, estar con nuestra gente, con todo, de la mejor manera que es. Era el momento, uno de los momentos más esperados, ¿no? Después de un largo año vinotinto y todas las cosas que pude lograr, gracias a Dios, era una de las cosas que más anhelaba y bueno, se dio, se dio.